El lago Tunupa 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 Entonces, ahí atrás de la cordillera de los Lipes, allá de la cordillera de los Andes Por aquellos millones de años atrás no existían las dos cordilleras Entonces, este lago era muy profundo estaba al nivel del Océano Pacífico Entonces, ha ingresado gran cantidad de agua del mar del Océano Pacífico que estamos a unos a unos 780 kilómetros más al oeste Entonces, se llenó de agua, agua del mar el lago Titicaca, el lago Popó el lago Tauca que hoy es el salar de Guipasa Entonces, echaban sus aguas a este lago Tunupa Luego se formó la cordillera de los Andes la cordillera de los Lipes Aquí ha quedado encerrado gran cantidad de agua, agua del mar Ha durado más o menos como 15.000 años en evaporarse Es como un mar muerto cubierto de flaqueta de sal Hoy tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados Ese es el origen del salar de Uyuni Era un lago Era un lago No era el mar Y sería parte del mar pero como se elevó parte del fondo del mar quedó encendado Como se ha formado la cordillera de los Andes Ya lo dejó salir Aquí ha quedado encerrado gran cantidad de agua del mar Entonces en esos momentos ha empezado a evaporarse por el clima por el sol que existe en esos momentos entonces ha durado como 15.000 años en evaporarse Es como es la evaporación de grandes lagos que existió hace millones de años atrás y es el origen del salar de Uyuni Y aquí en el salar estamos pisando salar de 3.660 metros sobre el nivel del mar . . ¿Qué es el solar más grande del mundo? 12,000 kilómetros cuadrados y tiene un bloque de sal hacia la profundidad de 120 metros, puro sal en la parte céntrica. ¿Estos son los alrededores? ¿Al centro o no? En el centro es 120 metros. No, no tanto, un metro, dos metros va avanzando así. Claro. Por eso ahora se dice que es la reserva más grande de litio. Sí, aquí tenemos 9,8 millones de reservas de litio, una gran reserva de litio. ¿Qué es el solar más grande del mundo? ¿Qué es el solar más grande del mundo? ¿Qué es el solar más grande del mundo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.